Muy buenas a todos, soy el Mono Serra y hoy les traigo un nuevo video En este caso les traigo el segundo tutorial del canal Hoy vamos a estar viendo un tema bastante complicado Aunque no pareciera o no se piense que es un tema complicado Lo es, es quizás porque de Sui Generis Es un tema del rock nacional, bastante viejo Es uno de mis favoritos también por lo corto, lo complejo, lo enmarañado Lo simple a la vez en la letra, en el mensaje Como que es muy tierno y simple y directo Como lo era Charly en ese momento Pero bueno, vamos a empezar a verlo Es complicado, no hay que frustrarse, hay que darle Seguir para adelante con todo y practicar Todo está en la práctica, todo está en ganar la memoria auditiva En ganar la memoria muscular también Y en no soltar la viola O sea, ese amor por la música es fundamental Para después estar tranquilo con el instrumento Bueno, sin más rodeos vamos a practicar Bueno, para empezar este tema está en Re Así que le dan Re Que se rasguea desde la cuarta cuerda hacia abajo Porque las de arriba hacia la y mi Y si las toman, todo suena acá Entonces la tónica, que es la cuerda Re Que es la cuarta, arranca desde ahí ¿Ok? Entonces Quizás porque No soy un buen poeta Y ahora lo que hace es El mismo acorde Re Pero le sacan esto Y aprietan todas las primeras tres cuerdas Con el dedo O sea, están en esta posición Que es el Re típico Y pasan a esta ¿Ok? Quizás porque No soy un buen poeta Las tres Me diente que te quedes quieta Hasta que yo Si menor Termine Fa sostenido menor Acá Si menor Lo pueden ver Fa sostenido menor Recuerden siempre El tema de la cejilla Este Es práctica Es práctica de la mano O sea La mano tiene que hacerse Hacer la fuerza constante Y para eso O sea No es solo la práctica Sino también es Este Ejercicios Para Para relajar la mano La movilidad La elongación O sea Todas esas cosas Las tienen que tener en cuenta Para progresar en esto Si es que te cuesta la cejilla O cosas así Como estuve leyendo en comentarios Que decían La cejilla me mata O directamente no me sale Pero bueno Tengan en cuenta también El hongar Mover la mano Como O sea Es un músculo Que se está fortaleciendo Al hacer fuerza Entonces Como cualquier otro músculo Necesita el mismo tipo De elongación Y de cuidado Bueno entonces El Re Quizás porque No soy un buen poeta Puedo pedirte Que te quedes quieta Hasta que yo Si menor Fa sostenido menor Estás Y ahora hace un juego En Do Que es Ok Entonces está el Do Y ahí hace El bajo Que se va así Y con un ligado Hace Ok Y ya está en la nota La Cuando queda ligado Que es el Do Si Do Si La Ok Y esto es un La Séptima Suspendido Que eso se ve con el dedo Para adelante O sea Este es el La normal El La séptima Es sin este dedo Y el La suspendido Es con este dedo En el tercer casillero O sea En vez de tenerlo en el segundo En el tercero Y vuelve a la séptima Quizás porque No soy un gran artista Puedo decir que tu pintura Está lista y darte hoy Puyoso este mamarracho Ahora se va a un Sol Quizás porque La Séptima Resus Re Ma sostenido Si Si con bajo en La Y ahora Este acorde Es un Mi mayor Con un bajo en Sol sostenido Ok Bueno Vamos a ir hasta ahí Desde el estribillo Este Es bastante complicado el tema La verdad que No le había prestado la atención Bueno Entonces Es Sol Quizás porque La séptima No soy de la nobles Resus y Re Nobleza Puedo nombrar Fa sostenido Mi reina y princesa Si Si con el bajo en La Y darte coronas Ahí baja Ahí baja De La baja al Sol sostenido O al La bemol Y hace como un Mi Mi mayor es esto ¿No? Entonces Este reemplaza a este Y este que queda más holgado ¿No? Se va a marcar el Sol sostenido Miren en esta posición Como estoy agarrando la guitarra O sea No tengo el dedo acá ¿Entendés? O acá Que te dejan con menos movilidad en la mano Lo tengo ahí Abajo Bien para generar la presión Pero dándole lugar Al resto de dedos Para que puedan llegar A posiciones diferentes Ah Llega bastante lejos A posiciones diferentes Ok Bueno Entonces Quizás porque no soy de la nobleza Puedo nombrarte mi reina y princesa Y darte coronas De papel En la sub séptima De cigarro Y la séptima Y repite Quizás porque soy un mal negociante No pido nada Cambio de darte Lo poco que tengo Mi vida Y mis sueños Ok Bueno Entonces tenemos La primera parte Y el estribillo En la canción es eso Después lo que hace Es repetir otra vez El verso Este Después Bueno Quizás porque No soy un buen sonado Dejo de ataques De frente y costado Cuando discutimos En nuestros proyectos Aquí venimos igual Y ahora viene el final Que dice Quizás porque Re Y se va un Fa sostenido No soy nada De Si De eso Hace el mismo juego Que estábamos haciendo En el estribillo Este Pero solamente que Ahí Entonces Quizás porque No soy nada De eso Y ahí hace Un arpegio En las tres primeras cuerdas Desde la primera Hasta la tercera Y Desenlaza Ahí si quieren Ya pueden sacar esto Pero esta tiene que quedar Para marcar el Mi Mayor Ok Ahí está tocando La primera cuerda En el cuarto casillero Y la segunda cuerda En el tercer casillero Entonces Ok Estábamos acá Es que hoy estás La Mayor Sus La Mayor Aquí en mi lecho Ok El final es Bueno Para despedirnos Vamos a tocarla Toda entera Y bueno A ver qué les parece Quizás porque No soy un buen poeta Puedo pedirte Que te quedes quieta Hasta que yo Termine estas palabras Quizás Quizás porque No soy un gran artista Puedo decir Que tu pintura Está lista Y darte Orgulloso Este mamarracho Quizás porque No soy de la nobleza Puedo nombrarte Mi reina y princesa Y darte coronas De papel De cigarrillo Quizás porque Soy un mal negociante No pido nada Canto de darte Lo poco que tengo Mi vida Y mis sueños Quizás porque No soy un buen soldado Dejo que ataque Este frente y costado Cuando discutimos De nuestros proyectos Quizás porque No soy nada De eso Es que hoy estás Aquí en mi lecho Bueno, espero que les haya gustado Espero que les haya servido Recuerden que Es un tema complicado No hay que desanimarse Si al principio no sale Pero bueno A practicar A darle A alongar A seguir compartiendo videos Y suscribiéndose al canal Y bueno Espero que les esté sirviendo Los tutoriales Según los mensajes Que me mandan Les sirve y les gusta Así que Vamos a seguir haciendo Un par de temas más Y mándenme Mensajes O comentarios Diciendo que temas Podemos empezar a ver En los tutoriales O que cover Quieren que haga Y bueno Gracias Por todo Chau